Resta de números mixtos y fracciones estándar NF1 Yo puedo restar números mixtos y fracciones hallando el denominador común. Problema. Isabela lava su ropa sucia durante el fin de semana. Ella usa 1 1 cuarto cucharadas de detergente para su carga blanca y 9 doceavos de 1 cucharada de detergente para su carga de color. ¿Cuánto más detergente usó en la ropa blanca? Analizamos el problema y podemos ver que se trata de una resta. Vamos a restar 1 1 cuarto menos 9 doceavos. Podemos ver que se trata de fracciones con distinto denominador. Vamos a hallar el común denominador usando las tablas de multiplicar. Vamos a iniciar con el 4. Vamos a multiplicar 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Ahora vamos a multiplicar 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. En este momento podemos ver que el 12 es el múltiplo común que equivale al denominador común. Es decir, el denominador común de esta fracción será 12 y el denominador común de esta otra fracción también será 12. Podemos ver que esta fracción tiene 12 como denominador y 12 como denominador, entonces no necesito hacer ningún cambio. El numerador seguirá siendo el 9. En el caso de esta fracción, podemos ver que hubo un cambio. Para que 4 se convirtiera en 12, lo multipliqué por 3. De la misma manera, debo multiplicar el numerador por 3. De esta manera, el numerador para esta fracción será 3. 1 por 3, 3. En este momento, estas fracciones tienen un común denominador. Ya puedo restarlas. Voy a restar 3 menos 9. No puedo restar 3 menos 9, entonces necesito hacer el siguiente cambio. Voy a convertir este número mixto en una fracción impropia. De la siguiente manera. Voy a multiplicar 12 por 1 y luego lo voy a sumar más 3. 12 por 1 es 12, más 3 equivale a 15. El denominador seguirá siendo igual. Este número mixto equivale a esta fracción impropia, 15 doceavos. Ahora puedo restarlo de 9 doceavos. 15 menos 9 es igual a 6. El denominador sigue siendo igual. 15 doceavos menos 9 doceavos es igual a 6 doceavos. Sabemos que 6 doceavos equivale a una mitad o un medio. Es decir, Isabela usó un medio de cucharada más de detergente en la ropa blanca. Ahora es tu turno. James bebió 1 3 octavo galones de agua en 2 días. Ayer bebió 3 cuartos del galón. ¿Cuánto bebió hoy? Pausa el video y resuelve este problema en tu cuaderno. Con este video aprendimos a restar números mixtos y fracciones hallando el denominador común. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.